Chumba, Wumba, gobbledygoo Life isn't fair, it's sad, but it's true Chumba, Wumba, gobbledygoo ¿Qué pedo pinche geisha? ¿Qué pedo? Wey, traesme una movie ¿Qué pedo? ¿Ponla o no o qué? Bueno mami, pues estoy viendo la pinche tele wey Aguantate wey ¿No? Eso ha acabado como en una hora wey Y tienes una pinche tele en tu cuarto cabrón de niña wey No mames, déjame ponerla wey Ni estás poniendo atención a la tele Pero no digas mamadas, tú también wey Ni que wey, pues déjame Cuando está bien chiquita no mames la tuya Tú por pena pinche plasmas wey Deja chingada a la cara Te están diciendo que tienes una pinche tele en la grande Ay, vas a agarrar una pequeña wey, pero... Pero bien que querías ser puto de exhausto ¿Qué? Bien que lo querías andar jugando culo ¿Qué pedo pinche de chingada wey? ¿Por qué me voy a ir wey? Déjame verla wey Mami Chiquita chiquita wey Chile wey Ya, ya, mamá no te la voy a dejar Ya... ¡Mamá! ¡Vete pendejo! ¿Quieres ver una película aquí en mi cuarto? ¡Dale que se vaya a suyo el pendejo! ¡Keino! Cuidado? Mira, mira mamá wey Ya, voy a pedir el tapos de huey No? A ver... No, ah chica... Así, así... Qué. Pá... 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 Pá...